Lo que está creado es que la misión no termina así, por cojones. A ver. A lo mejor hay que hacer el contrato este. Este es el archivador, sí. Justo, es un contrato. Las colegas empiezan a ver los beneficios de recibir ayuda de una militancera habilidosa. La búsqueda del archivador de Mor se intensifica en un ataque contra el mismo Matías. Los arcanistas tienen tanta ayuda. Cada vez más regresan a Fuertarsis por no estar bien equipados para hacer frente a los peligros sobre el terreno, que cada vez son mayores. ¿Qué? No. Hay que mirar más allá de las avenices para percibir la verdad que ocultan. No creo. No tengo ni idea, pero no creo. Será, supongo, se referirán, supongo, a las armas épicas que te daban por la edición. Pero no creo que las armas de nivel 1 hagan más daño que las armas de nivel máximo. Es un bug, es para decir. Ah, pues entonces sí. Es un bug que hace que la bebé arma sea la mejor del juego. O algo así. Pues entonces sí, es verdad. Un bug que, por supuesto, ya han dicho que van a arreglar. Normal. Ah. En la siguiente misión de Matías es un contrato. Está en su mesa. Sí, ya lo he cogido. No sé. No sé. Yo pensaba que era mentira. O sea, pensaba que era... O era mentira o era un bug. Eso no... No hay más tutía. Porque esa apuesta no puede ser. No me creería que a lo mejor el arma es que evoluciona contigo. Subir nivel contigo. Tal vez. Ni idea, no lo sé. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea... Ni idea... Ni idea. Ni idea. Ni idea lo... ... esta semana. ¿Qué hay que hacer hoy? Nada. ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Tienes que ir ahora a coger la misión, no? Sí, ya estoy teniendo de romper tres cosas más que me faltan por romper. ¿Qué hay que hacer hoy? No, no aparca nada de historia. Es una historia hecha especialmente para el juego. Ah, una historia original. ¿Y tal? No, este básicamente... ¿Tipularía? Estás en el momento, digamos, en poder, estás en el momento actual. Bueno, no actual del todo, pero lo más cercano. Ah, vale. Este es nuevo. Este es este imagen es nuevo. Pena, penita, pena, pena... ¿Qué te queda? Estoy ya hablando con el Mazayas. Con Matías. Pues con ese. Bueno, hablando, que simplemente tengo que coger un contrato, vaya. No tengo que hablar, ¿no? Andá, que lo que está pasando. No sé si te has enterado, Orja, de lo que pasa con... Ya estoy. Con la... Con las PlayStation y Anthem. Lo he leído hace diez minutos en un tuit de Vito. Hostia, tío. A ver, me río. Me río, pero eso es una cagada muy gorda la parte de Bioware. Tío. Que estoy cargándose por PlayStation, tío. Que se funden, macho. O sea, unas se apagan y otras se funden, tío. Joder. Es que... Es que lo que tiene de una consola tan floja... Pues pasa lo que pasa. Que se la... Porque si la Xbox no le pasa eso. Por la Secret Sauc... Por la Secret Sauc... Que esa que... Que lubrica. Ya está... Ya está la que hay nueva, tú. Ah, ¿ya la han puesto? Hostia. Sí. No da la vida. O sea, probar... Juegos nuevos personajes en el LoL con Morgana Kale. No puede a todos, tío. Yo no puedo más con las cosas. Yo con las cosas ya no puedo. Tú, tú, tú... A ti te es imposible. A mí... Si ya a mí me falta tiempo, porque es un montón de juegos... Tío, a ti te es imposible. Yo no puedo, tío. A mí se me acumulan los juegos y no me da la vida. Es que no puedo. Joder. Y dije... Yo... En esta temporada quiero subir. Y los cojones. Claro, porque por cierto, por supuesto van a resetear las Ranked. ¿Y eso? No tengo ni idea. Pero por supuesto van a querer... Van a resetear las... Estaba casi confirmado o algo así. No tengo ni idea de por qué. Vamos. ¿Qué detalles? ¿Qué detalles? ¿Qué dice Masaya? Es Matías. Sí, es... Es Masaya. Tu personaje... Tu personaje dice Masaya. Es Matías Trask, tío. ¿Es persona que te da escala? Aquí hay un amarillo de estos. Es un tanque... Ah, vale. Que lo ve. Hostia. Pues la gente es un rato de hall... Tocándola a esta, ¿eh? Los escarras primero, las reparaciones después. No podemos permitir que negocien por aquí y estropeen tu trabajo. Tocándola a esta, ¿no? No podemos permitir que se descarguen por aquí y estropeen por aquí y estropeen por aquí y estropeen por aquí y estropeen por aquí. Hostia, un mount tumbado. ¿Qué ha pasado? Necesito que eches un vistazo a un lugar. Si te encuentras con criaturas peligrosas, eliminas... Con lo cual... Vamos a hacer los combos... Vamos a hacer los combos... La verdad es que no, porque yo tengo un chorro cientos mil y es que de momento tampoco tengo ningún plano bueno que fabricarlas. Es que eso es como es, asumiendo las reputaciones. Reputaciones. Puñetas. No podemos trabajar aquí, si está por ejemplo de monstruos. No podemos trabajar algo. Puñetas. No tengo bajo control. Recorchurísse pamplinas. Repámpanos. Primero, ahí... Ahora terminé. No sé. estoy hecho muerto como era el sonido, tío también que era combat como como el sonido, como el sonido una invitación perfecta si, yo pensaba que acababa de hacer un combo pero bueno, ¿dónde he comido el joderio el lupone de los huevos? ¿por qué piñecen ahí abajo, tío? vale, ahí Mursix vale, tiro ulti vale, hay que coger los fragmentos no me digas a ti y a todos coño, ¿qué ha habido? hostia ay, no me acuerdo cuál era la animación que compraba no me acuerdo dónde me la había puesto le da sin querer a la bengala supuestamente ahora tendríamos que hablar con Mati porque los contactos se entregan directamente pero la siguiente hora hay que cogerla ey, enhorabuena, ya eres 30 hombre ya eres de los mayores voy a fuerte Tarsis a hablar con Mati cuantas cosas he desbloqueado, coño me cago en día, qué pesado eh, que puedes ir a que puedes ir a Gran Maestro dice, no me jodas no es lo que yo va a hacer sí, ya lo puedo ir pues creo que sí que sí creo que podríamos ir ya en Gran Maestro 2 ya estamos es que creo que ya podríamos ir en Gran Maestro 2 acaba de desbloquear Gran Maestro 1 y ya está diciendo bueno, pues yo creo que ya Gran Maestro 2 va bien joder, empezamos con Gran Maestro 1 cuando éramos Víctor y yo 360 o así somos 440 o 230 o así y yo creo que ya yo creo que se puede no lo evaluarte lo evaluarte no porque lo evaluarte sería como pegarte un tiro en la cabeza pero yo creo que sí Matías Mazayas Mazayas Mati, Mati es Mati, tío se llama Mati este es Samer Mati Mati yo llamo a Matías a los 3 Matías 1 Matías 2 Matías 5 claro tenemos que encontrar a esa persona también se ha llevado el archivador de datos de Ravenmore si lo queremos debemos encontrarlos sabes por dónde empezar los forajidos llevaban encima trozos de un mapa tengo una misión de personas que coger la de Samer la de Mati Matías Matías parece un buen plan Samner quiere localizar el autor del robo del archivador de datos de Graham Moore y del ataque contra el peregrino de Mati, rastrear los movimientos de los forajidos contratados para encontrar el cabecilla que se esconde detrás de estas acciones presenté mis hallazgos a mis colegas la mayoría estaban intrigados mientras que en otros percibí una envidia tóxica temo pensar en lo que eso significa, lo van a matar Samner se ha enterado del ataque al peregrino es cuéntame Maur, ¿no? cuéntame Maur cuéntame Maur cuéntame Maur a can de Maur en el hogar ¿entonces queréis dar la gran maestra de dos en todo? sí madre mía lo siento pero no hay solución bueno voy a ir es que no sé si ir con no, 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 no hay problema también, también me sobran los los extras, así que voy a ir con mis directas equipadas y ya está si me sobran me sobra el dinero fácilmente vale dos hechas Vale, yo estoy My body is ready Me está hablando Green ¿Quién? Green, la china No, te está hablando no Te has ido a hablar con ella Claro, coño, porque quiere hablar Coño, pero joder ¿Te parece un momento oportuno para ir por esto a hablar? Vale, pues no hablo con ella Que se joda, que se quede con las plantas Ya está Ya está Y le corta la conversación así Localiza los forajidos y recupera el archivador de moda Esta que no me ha destrozado Aquí salen muchos más legendarios No, de hecho Aquí puede crecer algún legendario Seguro que a Borja En vez de hacerle un magistral Primero sale un legendario A ver si es verdad, coño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo sueño Tienes un sueño Tienes un sueño Tienes un sueño Te pego al botezo Ya Se pongo el micro Por vos Es que tienen que poner algo Tienen que poner algo aquí en medio En los tiempos de carga Es imposible O eso Antes se equivoca Y es que El tiempo de carga Puede Puede no ser Somos tres, eh We got this Somos tres We got this Y es Es dificultado a nuestros dos Sí Sí Bueno, estamos muertos Es que todo el mundo está flipado Ha dicho Tenemos Borja tiene que acabar rápido Que mejor que hacer Para que tarde Me va a acabar Hostias putas A ver si golpeamos Mira, 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 mira Cuidado, cuidado Cuidado, danger, 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 danger A ver Me he caído, eh Pero no Ha entrado alguien Ha entrado alguien Me he muerto Disparadme 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 No tenemos esperanza Me has matado Resucitadme Pero por favor Resucitadme Pero que es esto No me he necesitado Es que eres un flipado Es que eres un flipado Mira, mira, mira A mí A mí Me ha dicho A mí me registres Yo no tengo culpa A mí me ha dicho Johnny Si se puede Inténtalo A ver cuánto aguantáis Eso ha puesto Es que sé Es que tú Tú y tu chat Sois unos venidos arriba De la hostia A ver Ahora ir con cuidado No, no Pero como que ahora Hay que ir con cuidado Son las 11 y 10 O cambia la dificultad Yo me voy a dormir O sea que Pues ya digo Vale Que hostia De ir con cuidado Vale, vale No es que le me dé tiempo Es que me levanto A las 3 y media de la mañana Vale, vale Es que igual Igual empieza la partida Y estoy dando un cabezazo Armando Como la otra vez O sea que es decir Vale, vale Vale Pues cuando esto Salgo y Cuando salgo y ya Le damos a No, si es que es tontería Entre que salimos Y volvamos a entrar Se me va a hacer tarde Ya Yo ya finiquito Buena excusa No, es que Con los tiempos de carga De esto Entre que salimos Entramos Vamos a andar A la random Esto es algo, ¿no? Si Yo Yo voy a salir Vale Es que nos han matado Muy rápido Es que Es que Ni de coña Es que Nos han disparado Escaras normales Y hemos muerto O sea Ya no Es que Es que Es una cosa Que se nota un montón Que los objetos Cuando tiene Cuando tiene Los objetos Legendarios Ya no es Solo que aumentes Muchamente Es un poco El número De nivel De potencia Es que Por ejemplo Un objeto Que siendo el 36 De legendario Te da 800 de armadura Y 800 de escudo Al menos en el instructor Un objeto Legendario Magistral De nivel 44 Que es el mínimo Me da 2800 de escudo Y 2800 de armadura ¿Sabes? Pues mira Fíjate Si se ha levantado A las 3 De la mañana Vale Pues nada Pues nada chaval Ha estado entretenido El primer intento En el maestro 2 ¿No? Ha estado bien Yo he visto posibilidades Yo estoy con Johnny Hemos estado a punto Porque te tienes que ir Que si no Esto En un par de minutos Ya está hecho Era Era vial el punto ¿Sabes? Hace que nos ven Y hasta Joder Es que me he cagado Me ha asomado Me han aparecido Ahí los 6 o 7 caras normales Y me han tumbado Al escudo A la velocidad Y la armadura Y digo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Bueno Bueno Pues nada gente Lo he dicho Ok Me voy a dormir ¿Tú sigues Víctor? Venga Y jugáis Suerte Mañana no estaréis Así que ya El sábado jugamos Ok Pues nada Buenas noches tío Hasta mañana Venga Buenas noches Bueno mañana no creo que lo veamos Porque mañana iremos al cine Así que ya está el sábado Carlos estás repitiendo Lo que te acabo de decir yo He dicho Mañana no estaréis Porque vais al cine Con lo cual ya jugamos el sábado Pues no te he prestado Nada de atención Entonces ¿Para qué coño Me contestas y me dices Vale Imbécil Ah no no El vale se lo he dicho a Víctor No El porque el punto Víctor tú vas a seguir Y ha dicho No no Yo me voy a ir Igual vale No te decía tío Que absurdo Estoy yo más despierto que vosotros Voy a dormir Venga Que descanses Venga Hasta mañana A descansar Gracias Bueno pues yo voy a echar una partida Una misión más Y ya Vale Así que saltes y eso Sí yo voy a salir ya Hasta luego Ahora Ahora Mata No se me te digo Ahora Y está aquí el lado ¿Tú qué quieres? Que no termine Que no haga ninguna misión Hoy Pero ¿Es que estoy en el club En esta gente? ¿No se han salido del grupo? ¿Qué coño pasa aquí? Les voy a echar No En la 3 no Es que va tío Porque si yo con la 3 Me va a pasar esto Que te pase pupita Me va a pasar eso Me lo doy aquí a la misión Este ya está Sí, sí Eso lo voy a hacer A ver Si no se enteran Eso sería guapo En plan Uy Vamos a hacer una misión Normal Lo pongo uno para lo parte En más Para disfrutar Gracioso ¿Por qué nos matarán Nada más vernos? Avanzamos Y de repente Nos tropezamos Y nos morimos Allí al principio ¿Pero qué ha pasado? Que nos hemos golpeado La rodilla con una piedra Y nos hemos muerto Sí, sí Es que el daño El daño creo que En la última dificultad Es 2.800% Más Y dicen Ahí está Y con el sonido Del grito Ahí está Ahí está Nos explota la cabeza A los 3 A ver Aquí supongo que ya En Gran Maestro 1 Encontraría bastante gente Es una dificultad Que es Cuando te pasas el juego Ya estás prácticamente En Gran Maestro 1 Tururu Con el juego El 20 más Coño, nivel 26 En serio Tío Parece que los Escargas Atacaron a los forajidos Qué tragedia Puede que todavía Quede en pista Sobre quién los contrató Eso sí Los Escargas No se lo han cargado Todo Tío 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 ¡Gracias! 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 Joder Pues me ha dicho Borja que se ha comprado el Estelarys. No sé si sabes qué juego es. A mí me sonaba, pero no sabía exactamente cómo era. Y es un juego bastante interesante para transmitir, la verdad. Era así como su rollo de crearte tu imperio y tal. Está muy interesante. Lo que me ha contado, a ver. Tengo que dar con ese mapa. Pues por esto, ¿sabes qué juego es el Fidilizations? Fidilizations. Aquí está. Es el mapa del próximo trabajo, con instrucciones codificadas. Pues es una especie de Fidilizations, pero a lo asto y en espacio. Y con unas... Por esto tiene una cantidad de opciones increíbles. Entonces me ha llamado la atención. Se lo ha comprado. Y... Está ahí. La verdad es que es otro juego largo, como rollo Minecraft. Bueno... No exactamente rollo Minecraft, porque... En el Stellaris, básicamente tienes... Supongo que tendrás una especie de... Metas. En el Minecraft las metas te las pones tú. ¿Estás cerca? Calma. Volar lleva su tiempo. Es que tengo un mal presentimiento desde el lado de los forajidos. Maldita sea. Esto será un campamento de arganistas. Tendría que verme acordado. Esto está lleno de forajidos. Tenemos que ocuparnos de ellos para asegurarnos de que los arganistas estén a salvo. Tprdj que ves a otros. La vida de mizan es af lujo. Y ahora es... No, no... No, nada. Obró lo principal. Obró lo especial. No, no. ¿Qué es lo que me ha dado? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? El último no lo he entendido. Pues míralo, porque si no es triple ano, creo que cueste mucho que... ...envivientes. Fallad de nuevo y responderéis no ante mí, sino ante mis superiores. Es él, el que casi acaba con Mati. ¿Superiores? ¿Responde ante alguien? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Sabes a dónde van ahora? No. Seguiré buscando. He encontrado otro mapa. Sé dónde van a atacar a los arcanistas y un archivador de datos. Antiguo. Un momento. Esto es... Es el archivador de datos de Ramon Moore. Mati se va a poner contento, pero el archivador puede... Ah, no. Si el juego se lo ha comprado Borja. Si el juego... No, lo puedo jugar yo porque comparto cuenta con él. El juego lo puedo jugar. Sí, por eso digo que... Que es lo que creo que lo podría jugar. Que como se lo ha comprado él... ¿Tú sabes por qué alguien querría a Mati muerto? Como persona que convive con Mati. Sí. Sí que lo sé. Ya sabes lo que quiero decir. No. Todo esto huele a chamusquina. Mati cree que puede ser un rival académico, pero... Pero... Ya hemos tenido otros rivales. Jamás ha terminado en un intento de homicidio. Los arcanistas no hacemos las cosas así. Asesinos rastreros. No acabo con ellos. Hay desde que hagan más daño. Joder. No. No soy muy listo... Meatro. Malga. No... Hmm... No. No. Gracias por ver el video. 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 Los veros están vivos. ¿Dónde? Yo no lo he visto. Ok. Aquí encontramos los documentos perdidos de Mor. Y los fragidos también atacaron entonces. Parece que se han fortificado. Tienen torretas y reservas. Pero no hay rastro del líder. Vamos a tener que atraerlo. ¿Crees que aparecerán si me cargo sus juguetitos? Exacto. Ahora es fácil. Ahora es fácil. Ahora es fácil. Chau. 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 Destruye el equipamiento No, bien, aquí, joder Ya. ¿Qué es lo que buscan? Regístralo todo. Tienes que saber qué traban y por qué avanzan a los arcanistas. He encontrado otra grabación. Encontrad los artefactos de Ravan Moore y traedmelos. Moore nos ocultó sus secretos y pagó por esa ofensa con su vida. ¿Vosotros podréis la misma suerte si decepcionáis al simposio de Ansar? Es él, el que está detrás de todo esto. Nunca estuvo allí. ¿Todo esto ha sido para nada? No, para nada no. Tenemos el archivador de Moore. Hemos salvado vidas. Aunque, ¿es el simposio de Ansar? Esto da a entender que mataron a Moore hace siglos. Pero sin siquiera es real. ¿Qué quieres decir? Se dice que son una sociedad ancestral de arcanistas. Pero tú vuelve al fuerte. Allí será más seguro. Madre mía, aquí hay un grupo de arcanistas antiquísimo que... Que quería todos los secretos de los arcanistas y no... Y en Moore no se los dio. ¿Y qué hicieron? Pues matarlo. Porque dijeron, o lo sabemos nosotros o no lo sabe nadie. Ahí está. El 24. Mi cumpleaños es el día 24. ¿Qué pasa? Espero que los juegos salen el día 22. Con lo cual es que... Joder, para hacer el stream... Porque son dos cosas que... Joder, dos días antes, tío. Dos días antes. Es lo mismo. Un verde. Mira, mira, esto es... Cagón. Un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé. No sé. Basta complicar la cosa. Vamos a hablar con Samen. Yo tendré aquí un tozo de tarta. Tendré... ¿Qué quiero hacer? Si que sea así un rollo... Un rollo especial. Si quieres, te comes un bocadillo y ya está. Estamos en paz. Para varias cosas. Entre ellas, para confirmar que el simposio de Ansar mató a Ravan Moore. Madre mía. Las historias cuentan que desapareció. La gente dio por hecho que se perdió mientras estudiaba las herramientas moldeadoras. Para el carro. ¿Qué es el simposio de Ansar? ¿Por dónde empiezo? Hay tantas leyendas que es imposible saber qué es cierto. Siempre los describen como un grupo de arcanistas formado hace eones. Eones, sí. Cojones. Siempre pensé que las historias no eran más que eso. Historias. Pero mataron a Ravan Moore hace siglos. Y ahora están matando a Arcos. Un donut le pones una vela encima y... Y cuando yo hago como que me siembro las velas, haces así. Y la apagas. ¡Oh! Magia. Por eso lo escondió todo. Como su archivador de datos. El simposio lo quería. Pero lo tenemos nosotros. Podría contener respuestas. Empezaremos a descifrarlo inmediatamente y te contaremos lo que descubramos. Genial. Vale, ahora tengo que esperar, ¿no? Ah, ahora me he encontrado el dato para esperar. ¿Cómo para que esperes? Tengo contratos a la espera. Mis colegas me han estado dando la brasa. Descifraremos el archivador de Moore. Mientras trabajas. Tras reunir pruebas sobre un grupo de peligroso y enigmático, Madías y sus colegas te instan a continuar su trabajo y descubrir la verdad. Es imposible coincidir en cuál es la mejor forma de avanzar, pero algunos preferirían encaminarse al desastre que no moverse en absoluto. Transcripción de las alegaciones finales del arcanista Nestellus durante el juicio al arcanista Haerbaul. A ver. Pues vamos a hacer una ronda de conversaciones. Parece que con este ya terminamos, ¿eh? Porque ya es como... Como ya terminamos como que lo hace que quiere irse, no sé qué. Ah, esta sí quiere hablar. ¿Qué te pica? Ah. Otra vez. ¿Nani? Se ha hecho mala. Por estas cosas sigo el puñetero programa. Hola, amiga. Hola. Ah, no, no tienes conversaciones, era solo esto. Pensaba que sí. Librancera. Tengo buenas noticias. Ya es oficial. Mis superiores me han autorizado para que trabajemos juntas. Qué bien, Brin. ¿Eso cambia las cosas? Pues, la verdad es que no. Pero me hace sentir mejor. Bueno, al grado. Tengo un buen puñado de contratos para ti. Hay un montón de problemas que resolver. La centenela Brin se dedica a organizar y neutralizar amenazas que ponen en peligro a la fuente de Tarsis. Ayuda a Lair a eliminar estos peligros, sean cuales sean, para velar por la seguridad del fuerte. Me alegro mucho de que los centenelas y los llamanceros trabajen juntos. La centenela Brin me ha demostrado tener una gran visión y valentía al fomentar esta colaboración. No, no quiero hablar conmigo, no. ¡A puta! A ver. Vamos a ir al bar, por si hay gente por ahí. A lo mejor está ahí el chaval del bar. Que ha encontrado otra con la que joderse la vida. Estoy bastante seguro de que aquí ocurre algo. ¿Tú crees? No lo crees. Ah, mira este. Leighton. Sí, sale que quiere hablar, pero no me habla. Pensé que sería de ayuda. Es el único hilo del que podemos tirar. Pensé que podría servir de ayuda. Muy amable por tu parte. Ya has hecho más de lo que podemos pedirte. Lo has pasado mal. ¿Qué has descubierto? ¿Quién era Aurora? Nadira cree que estaba relacionada con una operación del dominio. ¿Te dice algo el nombre Prisma Tácito? Ya está. Esto ha sido un error. No tendríamos que haberlo hecho. ¿Qué? Ahora recuerdo. No tienes ni idea de lo que está pasando. Ilumíname. Sea lo que sea, necesitamos la verdad. Es la única forma de solucionar esto. Puede que te arrepientas. Pues dime por qué. Se trata de un plan del dominio para infiltrarse en Corbus. Con un encriptador programado para hacerse pasar por un... No jodas. Oculto tras el personaje del desertor. El verdadero agente recuerda todo lo que ve y oye. Mierda. Puda mierda. Recuerdo quién soy. Ese agente eres tú. Mi nombre es el desencadenante. Yo soy Prisma Tácito. Cabrón Manipulador. Cabrón Manipulador. Puede que sí. Pero no creo que el otro personaje fuese una mentira. Su arrepentimiento, tu arrepentimiento, parecía verdadero. Consideraron que era la forma más probable de ganarme su confianza. ¿La de quién? La de Corbus. El nombre en clave del agente enemigo que probablemente tiene información útil. Mi mujer, Nadira. ¿La has usado? Por eso me duele tanto ir su nombre. Creo que me equivocaba contigo. No. Yo me equivocaba conmigo mismo. El hombre que me programaron en mi cerebro se ha convertido en el hombre que quiero ser. Mi conciencia comenzó como una fachada. Pero no me dio las semillas de la duda y de la verdad. Comprendo el daño que he causado y que causaré. La amo de verdad. Pero me he alejado de ella. Consciente de lo que mi otra parte planeaba. No puedo perderla. Puede que lo entienda teniendo en cuenta que son todos espías. Pero esto es jodido de cojones. Es que esto de verdad funciona así. Bueno, aquí en este mundo puedes ver cualquier cosa. Pero en la vida puedes pasar eso. Puede que en el mundo de los espías las cosas funcionen así. A lo mejor ella lo entiende. Espía o no, sigue siendo mi mujer. Ha visto lo mejor de mí. Y yo se lo he pagado con lo peor que tengo. ¿Y ahora qué? Cuéntaselo a mi mujer. Se lo debes a Fuerte Tarsis. Se acabaron las mentiras. Ella tenía razón, ¿sabes? Necesitaba hacer amigos. Me has ayudado a comprenderme a mí mismo. Pero no te pongas en riesgo ni a ti ni a nadie más. Ahora repite el desencadenante. Mi otra mitad olvidará que hemos tenido esta conversación. Si insistes, prisma tácito. Librancera, lo siento. He debido de distraerme otra vez. Maldito... Se está quedando conmigo, tío. Le dices, prisma tácito. Eres un hijo de puta desgraciado de mierda. Ojalá te te opas de las putas piernas, desgraciado. Es que te arrancaba el higadillo y te lo hacía comer, desgraciado. Los cojones, puta mierda. Prisma tácito. Antes de que pueda decir nada. ¿Decías algo? No, no, que va. Vale, aquí nada. Aquí nada. Vale, aquí nada. Hay animaciones raras. A ver qué tal sigue el programa este. Y vive también al otro, al de... La Legión Carmesí. Los lánceros de Antioh no responden ante nadie, salvo ante las herramientas de los golpeadores. La guardia del alma se alza entre la oscuridad de la noche y la luz del día. Anteriormente dejamos a Walker al borde de la muerte, mientras el resto del equipo permanecía atrapado entre la quimera rocavalancha y un cataclismo. Rad, todo lo que había en esta sala se ha convertido en piedra. ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo los arcanistas aquí? Eso confirma mis sospechas, Lancero. La pieza de la reliquia que nos falta tiene que estar por aquí. Vale. Sí. Será mejor que la encuentre antes de que esa criatura emerja en el cataclismo. El señor ha oído ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Cala boca. Ch-ch-ch-ch-ch. Muy bien, señora encriptadora. ¿Estás segura de que es buena idea regresar a la ruina? No, no lo es en absoluto, Lancerais. Pero Hawking no será capaz de silenciar la reliquia sin vuestra ayuda. Ese es el plan que deberíamos haber seguido desde el principio. Nunca debimos dividirnos. A la fe. Lo mío nace la fuerza. Incluso cuando todo está... Ese es la... el lema de los lanceros, deslíbranceros. Roach... Lo sabremos en el próximo episodio de la Guardia del Alma. Vamos a ver qué tal esto de aquí, que hace bastante que no vemos a los lanceros carmesí. Aunque me gusta menos, pero bueno, hay que ver cómo va lo de la armadura, ¿no? ¿Era por aquí? Sí, aquí. Cestas, cestas, cestas. Tenemos todas las cestas que necesiten. Grandes, pequeñas, randas, baladas, conos y nasa. 50% de descuento en todas las cestas. Soberta de la que están las cestas. Era por aquí, ¿no? Coño, que está... Era por aquí donde estaba la radio esta, ¿no? De... Estos son los burgos. Está por aquí la de... Coño. Es que me ha sonado que era por este lado. Ah, aquí, mira, mira, mira. Tres cestas. Yo quiero una pequeña, una ovalada y otra sin asas. Aunque la de asas es una pedazo de mierda. Pero bueno. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. No soy tu enemigo, Ansen Roja Armadura. No comprendo lo que soy, pero no soy tu enemigo. Piu, piu. Tenemos que destruirla. ¡Ayúdame que... Ah, tú solo que estás escuchando a la otra. Lo haré. Mierda. Piu, 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 piu. ¿Locura? ¡Esto es Esparta! Deja que te ayude ¿Por qué me protejas? Eres la alabarda que mi padre llevó cuando derrotó a Ana Ascendencia Serena Después de su muerte, te piloté durante años La naturaleza de nuestra conocida es algo que Ansem no entenderá jamás ¡Piu! ¡Eres el nombre del ingeniero que te diseñó a mí ahora! ¡Eres mucho más! ¡Todo arreglado! Se ha mirado O... A ver, se desnuda y empieza lo bueno Con una máquina Porque van a follar Se van a enamorar Máquina y persona La verdad es que me parece más interesante de los demás Me parece un poco más de acción Esta es como un poco más rollo, ¿sabes? Rollo... No sé ¿Es verdad? Lo de... Se me ocurre en mucho lubricante Voy a darle a esto ¡A peluso! A ver como se quedó que le había herido y iba a curarlo y tal Pero ahí no resultó ya el caso Su mascota es su compañero Qué mascota, ni qué mascota La nariz del ladrunejo la huele En el último episodio de los misterios del detective Peluso Peluso encontró el glifo de una alabarda Que podría ser la clave del caso Centinella Quincy Detective Peluso Estamos todos presentes Expongan su caso Sí, Argento Hace dos días las autoridades portuarias Denunciaron la desaparición del piloto Herbert Weillard El peregrino estaba en el muelle Y no se habían pagado las tasas El detective Peluso Olfanteó su rastro Desde la cabina del peregrino Hasta la selva Encontramos el cuerpo de Weillard Cubierto de quemaduras eléctricas En medio de una madriguera de tesilares Parecía evidente que Weillard salió de la ciudad Por su propio bien Tuvo un encontronazo con fauna Y encontró la muerte Pero nada de eso Es cierto Chan chan Un glifo De alabarda Sí, Argento Y quisiera destacar el hecho De que su diseño es capaz de emitir rayos Fue asesinado en la ciudad Llevado en alabarda hasta la selva Y arrojado Una madriguera de tesilares Los tesilares despedazaron el cadáver Mucho antes de que pasaran esos dos días Pero Weillard estaba intacto Porque había estado manipulando esto Ah, claro Según los arcanistas Y mis propias observaciones Los animales odian su arma Y que no se acercaron Salgo el detective Peluso Claro Está al corriente Argentum ¿De cuántos accidentes de peregrinos hay? Sí, por supuesto Todos causados por incidentes Con la fauna local Según entiendo Weillard utilizaba las fenomonas Para atraer a criaturas Hacia los peregrinos Que su colega dejaba fuera de combate Mediante rayos Hace cuatro años La expulsaron del cuerpo De libranceros, ¿no? ¿Dónde está su alabarda ahora? No puedes acusarme de nada En realidad sí que puedo La Argentum ha autorizado un registro A su alabarda Le falta un glifo Parece que fue un ladronejo Fue Peluso Ahí estamos Es el puto mejor El puto mejor Ya está No puede ser Habrá que esperar Al siguiente A la siguiente vez Que hagamos una misión Para ver si ha terminado Peluso No puede ser Bueno Pues vamos a parar por aquí Vamos a terminar con Peluso Que esta es la tradición Sí Básicamente Peluso lo hizo todo Ya está Porque a ver Peluso fue el que olfateó Donde estaba el cadáver Peluso Eh Encuentra los barriles Del líquido este De Manticra Peluso Se enfrenta Al librancero Y le quita un glifo Peluso, tío Tú has ido andando Y hablando Porque Porque tienes que estar ahí Para hablar Porque si no Porque si no Nada No va a disparar Está claro que la estrella Y de hecho lo dicen En la En el juego Que la estrella del programa Es Peluso No es No es el actor No es el otro actor El que hace de De Quincy Y no un Quincy De De Blitz Quincy es un hombre Pues Espero que no haya terminado Suena pena Pero no se me da la sensación De que ha terminado Porque no han puesto Un De un Que verdad El siguiente episodio Y si se ha terminado Suena pena Pero bueno Ahora Está claro Yo creo que sí Que el siguiente Con el que terminaremos Los capítulos Los directos De Anthem Sería entonces Con La legión No La guardia del alba Porque la verdad es que La legión carmesí Me parece un poco sosa Me parece casi un poco Más Un rollo Tenilovela ¿Sabes? O como No sé Me da mal rollo La verdad Esto de que los dos capítulos Que han sido Ha sido Lo de la armadura Y Que les está bien Pero vamos a enseñarnos A amar No Pues bueno Mañana Empezaré el stream Habla de siempre Habla de eso A las 4 y media 5 Si La dejo ahí Para que Suben Y no Hacen na Y ni te enteras Pues Empezaré el stream A la de siempre A las 5 o así Para Ya será Con Debil Macri 5 Que Que tengo Bastante de ganas La verdad Y No Porque Minecraft Tendrá que esperar Y Minecraft Está en duda Porque si Me pongo a jugar A Stellaris Que Stellaris Es otro juego Que también Pinta bastante bien Así que Iré turnándolo La verdad Si Una vez me pase El 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 Debil Macri Solamente Puede que Vaya turnando Uno y otro O sea El Minecraft Y el Stellaris Pues nada Muchas gracias Por haberte pasado Por el stream Y No No Se puede Se puede jugar A las 12 Y Tampoco quiero Que te diga No quiero Empezarlo Tío Porque me va a dejar Los dientes largos Y prefiero Ir sin más Mañana Sin haber tenido Sin haber probado nada Bueno Aparte de la demo Me refiero Ir directamente A jugarlo a saco Porque si no Es que voy a estar Toda la noche Y mañana por mañana En el trabajo Con el puto Debil Macri Con el puto Debil Macri Y lo que haya jugado Prefiero directamente Ya mañana Hay las Las Tres horas y media Que sean seguidas ¿Sabes? Porque si no Joder Pues eso Muchas gracias Para haberte pasado Por el stream Y lo que lo veis En los bots En youtube También muchísimas gracias A vosotros Venga Mañana más Y mejor POR Gracias por ver el video.